Bien, buen día a todos. Bienvenidos al inicio de la segunda sesión de clase del curso de diseño gráfico. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, presidente encargado de interventos. Bien, estamos interactuando con la aplicación de CorelDRAW, el último que hemos visto en la sesión de clase anterior. Bien, voy a comenzar al diente de la aplicación de CorelDRAW. Hoy tuve que volver a instalarlo porque tuve unas percanses técnicos con otra aplicación que trabamos desde el Adobe XT. Bien, está la bienvenida al CorelDRAW. Voy a aclarar una vez para no estar buscándolo. Listo, ahí está la bienvenida al CorelDRAW. Bien, programa 1, que funciona. En otro programita que trabajamos dos días, martes parece que es. Creo que sí, martes. Mi el CorelDRAW, que no es programada, bueno. El Adobe XD. Esta es la razón por la cual, dice, instale el... Bueno, instale no, cambia de máquina virtual. Pero se ha arreglado, o sea, con su mensajito, así que ya cambié de cuenta otra vez también. Bueno, bueno, pues eso se ha quedado... Eso es que me he cambiado de cuenta y todo. Yo creo que tiene esa opción por el prueba y todo, cambio de correo y todo, pero bueno, ok. Lo que me queda acá es darle en descartar y espero que esto funcione, pues, en la siguiente sesión de clase al 100%. Ahí tenemos otro curso que es animación publicitaria. Y aquí con el tercer curso, curso que me vamos a llevar el viernes, y va a ser animation, pero bueno, ya me comentaron que se cruza con otro docente que está haciendo animation. Bueno, sí. Entonces, quedamos con lo que es la aplicación de 3D Max. Ok. Estoy ahí, pues, practicando lo que es 3D Max, todavía no lo he instalado. Tengo instalado con ustedes. Voy a trabajar con la versión 9. Cualquier duda, el material didáctico que les compartí del curso de animación... De gráficos, de animación gráfica, todo eso en el curso, todo eso, sí, animación gráfica. En el link del material de la clase 1 que lo compartí en el grupo, está ya el programa de 3D Max 9. Ahí puedo trabajar con ustedes. No lo he instalado hoy. Lo quiero instalar con ustedes. Ok. Eso sí, una recomendación, ¿no? Con el 3D Max, pues, si sabes instalarlo, por decirlo de una manera, no sé, apropiada, ok, hazlo. Si no, si vas a improvisar, no lo hagas. Por una razón sencilla. Y te invito a que leas el, importante, un archivo de texto ahí. En el cual dicen, si te equivocas en instalar, tienes que hacer un proceso de paso para volver a limpiar el crack. Porque si no, no te funciona. No te activas, no funciona y no haces nada. Así que es mejor, si tienes problemas con instalar, no lo hagas. Espera a que lo hagan en clase el día que lo realice, ¿ve? Puede ser que no lo hice. Para mí sería genial. Yo lo practico, me equivoco, lo corrijo y super, no funciona. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué hacen ustedes? Le voy a decir, prueba, lo improvisan, lo instalan, no hace caso. Pues esto que se lo comparta la profesora, pues, ¿no? Yo le voy a trabajar con ustedes del anime, pero dice que la profesora trabaja. Yo creo que el profesor que trabaja es el responsable de compartir el programa. En este caso no quiero meterme. Y yo te recuerdo que también lo compartí en el grupo. Mi compañero compartió en el grupo de anime. Yo le voy a compartir. Lo compartí en el grupo y su compañero también lo compartió en el anime. Yo me voy a buscar en el anime. Hay diferentes fuentes. En fin. Bueno, bueno. Esa es una pequeña indicación que quería hacer, ¿no? Para que no tengan problema. Ya descarguen su 13 Max, que voy a trabajar. Ayer me pasé, pues, unas horas, pues, tiene unos tutoriales del 13 Max. Y, bueno, pues, está bien. Para que el programa instale y funcione. Porque el 13 Max tiene bastantes recursos gráficos. No lo sé si es otro error de casa. Que no sé si funcione. O sea, la G, claro. O sea, si te has disculptado el caso, pero... Pero yo no tico problemas 3D por eso. Me hago una currícula. Yo le entro al Flash. La colega o el colega va con el Flash. Me madrugó el Flash. Yo tengo otro problema. Otra palabra que decir. Pues, pues, me queda irme por la segunda parte del sílabus, que es 13 Max. No sé si me imagino lo mismo. Bueno, me imagino lo mismo. Bueno, tengo la responsabilidad, ¿no? Y me voy a ir por un programa, como les comenté en su caso. Pero, bueno. Quería hacer esa introducción antes de entrar ahora sí con tranquilidad al CorelDRAW. Que sé si es, pero no sé la gente en virtual. Pero, bueno. Entonces, vamos a comenzar. Archivo nuevo. Ok, archivo nuevo. Esto, material didáctico, que al menos le dejó mucho sentido. Porque esto es full practicar. Me sentía que era un material didáctico. Me voy a pasar por el Santo Día, tomando foto a foto. Nada. Entonces, atención y avanzar. Ok. Vamos a trabajar de una vez con lo que son formas. Ok. Necesitamos hacer una clase. ¿Qué opino? De mi parte, Corel sería mínimo dos veces por semana. Animation, dos veces por semana. El otro curso, tres más, dos veces por semana. Y el otro, sí. Pues, el de XC, una vez por semana. Para más que tardar. Es un complemento muy elemental. Pero, bueno. Yo opino eso. Yo no soy que crea las currículas, ni los horarios. Debo mi opinión en lo que trabajo con estos programas con frecuencia. Y sí. Bueno. Entonces, vamos. Le ponemos nombre, formas. Estos ven a cuatro. Por defecto, dice el profesionalizado. Pero esto es a cuatro por la medida que da. 21 por 29.7. Esto es a cuatro. No lo dice por acá. Pero esto es a cuatro. Otro detalle es, si tú tienes intención de imprimir tus trabajos en Corel, en Photoshop, en Illustrator, en Insight, bueno, no sé, X software que trabajes de diseño gráfico, es un diseño para graficar. Mándale a RGBA. Red, green, blue. Digo, mándalo porque así se denomina el término informático a imprimir. Mandar. Impresión. Acaso. En este caso es un delivery. Acaso. No me malinterpreten con la expresión. Mándalo a esto. ¿Quieres decirlo? Un poquito más sutil, menos informática. Cámbialo al formato de RGBA. En términos informáticos. Es raro que hable así. Eso sí. Ahora, como la mayoría de cosas lo monitoreo en modo virtual, lo trajo en cyan, magenta, yellow, and black. Pero, profesor, tú dices K. Lo que se den es la palabrita cane. Cane. Llave. La llave, o la clave, era, pues, trabajar en escala de valores monocromáticos. Sumarle los colores que la impresora va a llegar a cyan, magenta y yellow. Es lo que la impresora ha llegado. La impresora no da rojo, verde, ni azul. Tacia, magenta y yellow. Y black. Es K, que es la clave. En este caso, pues, lo representa por el valor negro. No es color, es un valor. Pero, bueno, así le llamo. Bueno, dejando este pequeño detalle teórico, que me gusta siempre sumar cuando comienzo un software de diseño. Bueno, cuando comienzo un software de diseño. Creo que la primera vez que he visto hace tres cursos de diseño. Vamos a seguir de lleno. Un quinto, así que bueno. Ok, el nombre y el tamaño es diferido. Lo puedes cambiar si quieres nuevamente. Por acá, dice A4. Si no quieres, lo puedes cambiar al momento que quieras. La orientación lo puedes cambiar por aquí. O sea, acaso. Las unidades lo puedes cambiar por acá. Así que eso no hay pena. Profesor, me equivoqué. Nada, pasa nada. Lo cambias y listo. ¿Vale? Eso es todo. Así que por ahí no hay pena que se equivocaten o no. Bueno, quedando creado. No es que hemos creado, estamos creando. Nos falta multiplicar muchas cosas. Nuestro espacio de trabajo. Ok. Nuestro espacio de trabajo es todo ilustrato. Se llama mesa de trabajo. Creo que solamente es espacio de trabajo o algo así. Bueno, tiene algunos términos que difieren, pero bueno. En fin. Pequeños detallos. Ya está. Con nombre y formas. Vamos a archivo. Necesitimos a guardar cómo. Es lo que yo siempre recomiendo. Pues, tal vez tenemos cursos teóricos que no tengo la oportunidad de hacer esto. Pero bueno, yo siempre recomiendo hacer esto. Bueno, estoy aquí. Pues, viendo que estoy en modo virtual. Así que voy a poner una carpeta. Voy a llamarle aquí cursos. Pues, la fecha que trabajamos, ¿no? Esto va de febrero a marzo. Es el módulo que vamos a trabajar. ¿Va? Dentro de mi módulo, porque trabajamos en virtual. Trabajaría en una máquina virtual. Esa es la máquina virtual. Lo trabajé en máquina virtual, pero no está ahí. Esto se llama diseño. Bueno, se llama el curso. Gráfico, ¿ok? Bueno, yo lo guardo. Ustedes. Obtenen este ordenador. O ordenen su PC. Distribuyen sus softwares. Sus carpetas, sus archivos, como ustedes prefieran, ¿no? Esto va de arranque en semana 2. Porque la 1 no hubo nada. Ya, semana 2, que es hoy. Comenzamos. Luego nos fue la instalación. Listo. Ah, un detalle importante. Profesor, disculpe, pero yo trabajo con un Corel, pues, el 24.3 como usted, ¿no? El que indicó descargar bajo vuestra responsabilidad y cada uno, por ese caso. No quiero hacer problemitas con que, profesor, mi computadora está así, ¿sabes? Lo comentó a la clase pasada. Ya canceló eso, ¿ok? Prefiero no pasar software. Vaya, porque si es un problema, no me... Saturen, yo tengo bastante cosas personales y laborales. Lo quieren. ¡Por la buena! Para que hayas más problemitas con eso, ¿sí? Ahí se paga su micrófono, por favor. Gracias. Ok. Ok. Bueno, si usted trabaja con una versión diferente, una vez que creas, puedes modificarlo, ¿ok? Y si dentro no cambia mucho eso, ¿de acuerdo? Lo puedes cambiar adentro. Y aparte, si usted trabaja con un A4, un A3, un A2, un A5, un tabloide, un cartón, un oficio, da igual. O sea, de igual. El tamaño es el tamaño. Esto lo puedes modificar internamente. Esto es lo de menos. No creo que estés con otros alumnos que estén en presencial que me hacen un lío en el contexto que están parados media hora porque no es A4. Yo digo, ¿eh, qué pasó? Yo tomo la mitad del jardín, yo digo, joven, ¿qué pasó? Es que estoy a carta. ¿Y qué? Da igual que te a carta, señor. Lo puedes cambiar al rato. Y eso que te digo en presencial que estoy monitoreando, pues, ir a igual, ir a igual. No es cierto, porque yo no sé si estás en clase, no sé si estás presente, porque ni en tu cámara te veo, ni si estás atento, ¿en qué? En presencial monitoreo y hago así, miren, vaya el día que me hacen. Y yo, ¿por qué se atrasan? El profesor explica todo. Bueno, el grupo que avanzó, que lo es con el aire. Eso es en presencial, en virtual es otra cosa, pero bueno, yo me lo comento. Es decir, a otros videos que tienen, ¿sí? Digo esta manera porque se me complica. Es decir, profesor, con ustedes trabajamos la versión tal. Pero en mi casa tengo otra versión. Sí, señores, pero acá dice versión. ¿En qué versión trabajas en tu casa? Acá llega hasta la 15. Si no tienes una anterior, pues lo siento, pues tampoco el core va a ser más bien. No te va a dar un core del 2000. O sea, acá es la versión que hay y puedes cambiarle una versión anterior para que sea compatible con ella. Pues si no hay versiones, pues lo siento. Vuelvo a decir, ¿qué le hago si no hay versiones? Que le hago, invento versiones. Tienes de la X5, X6, X7, X8. Bueno, creo que esas están... Están anticuados, disculpe la palabra, pero es la verdad. Detrás es como un X3, un X4, igual. ¿Sería el plan 2008, 2005? Estamos hablando casi de 20 años atrás. ¡Wow! Creo que es una computadora, un dinosaurio, ¿no? Disculpe que lo vuelvo a decir, pero es la verdad. Ustedes en el quinto ciclo, son diseño o computación mínimo, mínimo. Necesita una computadora de 2015, 40, mínimo. Y eso de 2015 es bastante. Mínimo, 2020, para el quinto libro que sea. Bueno, es mi opinión, así muy clara y directo, para que puedas trabajar con comodidad con su lugar actual. Lo contrario, bueno, disculpe, pero tampoco yo soy alguien para hacer magia y te quiero engañar. Tú quieres trabajar y aprender diseño. Tienes una computadora mínimo, desde 2020 adelante y una Core i5 o una RAID 5, mínimo. Si no, no le culpen al profesor que no puede hacer tu tarea porque no tienes la disponibilidad física en la realidad. Y eso es otro lío muy disperso. Bueno, lo aclaro porque así son las cosas. Y en diseño te voy a ver las cosas como son. Mientras tú tengas un programa actual, más agua te pide. Por eso lo que comentaba con el 3D. Que me hace un poquito atrás del dolor de cabeza. Pero, así pasa. ¿No? No puedo hacer. Bueno, vamos a archivo. Hay una opción que dice aquí, importar. ¿Ok? Importar. Voy a importar las imágenes que lo tengo, que lo tengo en el escritorio. Ya, lo voy a sacar del escritorio. Voy a sacar, lo voy a transportar, vaya. Bueno, a ver si me iban a decir esto. Algo extraño para hablar, pero bueno. Que bueno, cuando estén en el área de informática, pues de esa manera como suelo decir esto. Así que me voy a transportar la carpeta por aquí. Semana 2, no sé si llegue toda semana 2. Abro la práctica. Tengo práctica 1, 2 y 3. Voy a práctica 1 e importo la imagen. ¿Qué pasó? Aparece un pequeño marco. ¿Sí? Tengo un pequeño marco, un pequeño vértice. Si es práctica 1, y todo. Clic. Ya está. Ahí queda. Con eso he importado la imagen. ¿Ok? Si quieres lo puedes... Es... ¿Cómo se dice la palabra más correcta? Ya he decidido, lo puedes simplemente arrastrar. Eso es lo que se hace. ¿Ok? Eso, lo arrastra y que ya acabo. ¿Ok? Listo. Ahora, para que esto se maximice, en mi caso, no presiono ni control, ni chip, ni nada. En mi caso. No sé. Depende de la versión de tu Corel, puede variar. No sé si te digo. Me acuerdo que una vez tuve un taller en el cual mi máquina real trabajaba con un Corel 2022, porque es del año, y un Corel X6, que era en un virtual. Y en uno presionada control, en otro shift, la cosa cerrará. Así que eso. Pero bueno. Bien. Una vez que he incorporado la imagen, le he puesto lo más grande posible. Clic derecho. Clic derecho. Espero que estén atentos. Y aquí habría dos cosas sin capilla. Ok. Dos cosas sin capilla. Yo creo que ustedes están en el quinto ciclo 1, que implica mayor responsabilidad. Y sobre todo, pues, esfuerzo y mérito de cada uno de ustedes para llegar al quinto ciclo. Eso es un esfuerzo y dedicación, de hecho. Pum. Eso bien produce, ¿no? A ver, al punto que quiero llegar. Uno. Pues, te recomendaría que si es la primera vez en tu vida que tocas Corel, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Un ratito. Pues, busca tutoriales en internet de Corel Draw. Ok. Y practica. No porque el programa no te enseña. No, no. Nada que ver. Pero, todo lo contrario. Busca información en internet de Corel Draw para que refuerces. Personalmente, estoy diciendo eso cuando queriste de más. Ella les comentó en ese momento, ¿no? Yo no lo digo que es de más. Por lo tanto, ella los impuse. Ahora, pues, yo les comenté. Si están en Corel, lo puedo creer que hay un montón de creeres en internet de Corel. De la versión que tú quieras. Y al final, todo es muy similar. Ya. Otro detalle. A ver. Una vez que hemos puesto la imagen, vamos a hacer esto. Clickeamos por la imagen, puede la imagen de igual. Acá hay una opción que dice niveles de zoom. En mi caso, es 45%. No sé cuánto viene el tuyo. No lo sé. Puede diferir de dónde es tu resolución de pantalla. Lo que me importa es que es la primera opción, que se llama encajar en la página. Ahora, repito. Podemos diferir. Profesor, el mío no está la primera, está la segunda o la tercera. Bueno, en el orden que esté. ¿De acuerdo? Para ser neutrales. Encajar en página. Ajusta un poco más la imagen. Pero, ¿por qué no llega? Porque si tú ves aquí un pequeño margen en la parte de arriba y inferior. A mí no me gusta ese margen. No sé ustedes. A mí no me gusta. Es bien detalloso con todo diseño. Disculpe que mide tanto tiempo en la base, pero hay muchas cosas que me gustan mantenerlo. Mantenerlo en el orden. Que me parece personalmente muy cómodo. ¿De acuerdo? Para mucho. Pero, ¿qué más da? ¿No? Un pedacito más, un pedacito menos. A quien tiene su gusto de trabajar. Yo como diseñador soy bien detalloso. Recontra detalloso. Eso me ayuda en realidad a aprender muchas cosas. A ver. ¿Qué hacemos acá? Te explico. Selecciono la imagen. Un clic. Me voy a esta herramienta que se llama recorte. 1, 2, 3. Herramienta recorte. Clickeo recortar. Dice la primera. Después dice cuchillo. Y mira, según esto es virtual. Y borrador. No, quiero recortar. ¿Ok? Que parece, pues. Tiene un nombrecito esto. Que sirve para tomar una imagen y poder dibujarlo y que sea más grande cuando lo traces. ¿No? Bueno, me acuerdo bien esa herramienta. Pero tiene ese aspecto. Clickeo por acá. Y lo único que hago es seleccionar el espacio que deseo cortar. Por ejemplo. Yo quiero cortar, pero solamente que esté un pedacito arriba, un pedacito abajo. Se me puede decir que es un poco menos. Y no es que quisiera. Quiero que tenga un poco menos. No quiero tanto espacio por demás. Y en los laterales es igual. Entonces, en pocas palabras, todo ese espacio que se ve con el color más blanco. Porque el fondo creo que está plomo, ¿no? A ver, voy a probar aquí en mi máquina de virtual. Sí. Se ve todo plomo el fondo. Todo ese espacio que quedó blanco es el único espacio que va a quedar. Claro, que tenés cuidado, voy a ir a hacer que me lleve la manito circular que me hace trato. Ok, si estoy conforme, y quiero estar conforme, quiero que esto sea mi esposo de trabajo. Repito, tal vez mucho ya, pero ¿qué más da, no? Con su manera y la perspectiva que tiene que trabajar. ¿De acuerdo? Se respeta. Vuelvo a la primera herramienta que se llama selección. Ya está. Vuelvo, como reclamentación, a encajar en página. Y se ajusta un poco más. Y sobre todo, guardar. Siempre que haces un cambio, guarda. ¿Ok? Repito, tal vez para muchos esto no sumen. Mi punto no es si suma o no suma. Mi punto es que aprendes a usar las herramientas. ¿Por qué sé? El punto constructivo que yo tengo que hacer eso. Ahora sí, clic derecho, bloquear. Otra recomendación. Si eres de las personas que no les gusta ver el video, no te gusta ver la grabación de la clase, como lo sé, anota. Si te gusta ver, igual, anota. En 3D Max te voy a recomendar que anotes un montón de cosas. Entonces, todavía no lo estoy diciendo porque estoy haciendo mi primera parte de ver y comenzar a empatizar con lo que es el curso de 3D Max. Esos días no hay tiempo, tal vez me hago un pequeño blog de notas con los atajos. Y es lo mismo que voy a hacer en clase. Voy a comentar y voy a solicitar uno por uno en una intervención oral cuál es el juego de tecla que uso en 3D Max y qué hace. O sea, lo estoy diciendo con tiempo. Como estamos lunes, el curso toca el viernes, para que tengas tiempo y, pues, no tengas inconvenientes para hacer eso. Aviso con tiempo. Bueno, una desbloqueada de imagen quiere decir que esto no lo puedo seleccionar. Perfecto, no quiero seleccionar. Yo quiero que esto esté como un tatuaje. Yo lo llamo así. ¿Ven? En total lo puedes ver. Sí, lo puedes pasar, pero no se borra, no le pasa nada. No lo alteras, no se mueve. Perfecto. No se lo digo de esa manera significativa, como un tatuaje. Un tatuaje en la pantalla. Chévere. Me sirve porque voy a trabajar. Ahora sí. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete está el rectángulo. Perfecto. Pero yo no puedo hacer por rectángulo. Quiero ponerlo por la cabeza. Ocho. Herramienta elixe. Ok. Atajo. Anotar. Herramienta elixe. F7. Ahí está. Profesor, ¿cómo dijo? F7. Por si te has perdido. Por si acaso, los atajos que yo te dicto no es que me los saco de la mente. Tal vez interese más sí, porque estoy viendo un tutorial que me está apoyando. Tal vez sí. Vale. Pero acá no. Pues acá yo no me adivino. Está aquí el atajo. Buscas. Elixe. F7. Por si acaso. Es que el profesor se inventa los atajos y pues vaya. No le escuché. No. Acá están los atajos. Y si no hay, pues no hay. Te lo digo, ¿no? Se puede por si ensar también, sí. Pero el tiempo que tenemos, no. No es el caso. Elixe. Listo. Entonces, como vemos aquí, aparece algo interesante. Elixe. Sector circular, que es un elixe, pues, cortado. Una parte de un elixe. Un elixe incompleto, si quieres ver. Un fragmento de elixe, como tú lo quieras ver. ¿Ok? Geométricamente. Y el último, que es arco. Es el, pues, contorno sin relleno. Pero con el elixe estamos bien ahorita, por si acaso. ¿Ok? Vamos bien con el elixe. Bien. Quiero acercarme. Está genial que se vea, pero, pues, precisamente me gusta trabajar con bastante comodidad. Dos. La pluma, que es el trazo, está muy tenue. Quiere decir, muy delgadito. Eso llamo tenue, ¿no? No sé ustedes si está bien lo que digo. Tal vez no lo interpretamos en todo eso, pero, bueno. Está delgadísimo. No me gusta. No voy a rejaltar mucho. Pero tú dices, wow. Un trazo gruesazo. Para que quede un trazo tan grueso, ¿no? Por eso que es exageración. Más se ve el trazo que el diseño. De hecho. Creo que con 0.5 milímetros estaría bien. Pero acá me dice, me hace un mensaje y digo, ok. Ahora, quiero acercarme al rostro, o la cabeza. Voy a presionar la rueda del mouse. Ahora, tira, profesor. Está bien, está bien. Se acercó. Pero la cabeza se ha ido para arriba. No se ve nada. Sí. Pero para eso me parece, para esto, y si es que no me fallo la memoria, como lo que es la aplicación de InDesign. Es una herramienta llamada a mano. Acá está. Un, dos, tres, cuatro. Sub, mano. H. Que es hand en inglés. Lo pronuncio bien. Pero viene de ahí la sigla hand. Lo pronuncio bien, digo. Disculpen si lo pronuncio más. Pues es mano en inglés. Empieza con H. Porque es la fonética del caso posible. Para que se entienda, ¿no? Qué exagerado, ¿no? Tan grande su cabeza del personaje, ¿no? Le quiero justificar herramientas. Un poquito de herramientas que tenemos. Y muchas cosas que hacer. Vuelvo acá al elixir. Ya está. Está como elixir, para la redundancia. No importa si está más el zoom, no me importa. La pluma lo he seguido a 0.5 centímetros. Si te parece, puedes cambiar el tipo de traseo en pluma. No lo sé. Voy a experimentar. Yo no veo que está moderado. Espero que se pueda ver bien. Perfecto. Profesor, ya. El elixir está un poquito grueso. Lo puedo modificar a 0.25. Sí. Sí. Voy ahora a remitir selección. Y si no me gusta el color. No sé. A usted le gusta. A mí no me gusta ese color mucho. Voy a cambiarlo a rojo. Voy al color. Clic derecho. Y cambio color de contorno. Pero profesor, no contrata mucho el rojo con verde. Sí, es verdad. Si voy a amarillo. Wow. Ya. O pago todo. Profesor. Si va verde. Verde con verde menos. Si va azul. Puede ser azul. Puede ser. A mí personalmente me gusta el azul. ¿Con qué cambio? Por ejemplo, el color de contorno. Con clic derecho. Y si hay clic izquierdo, profesor. Porque se me pasó. Le da relleno. ¿Sí? Esas son las cosas que me gustaría que ustedes anoten. Clic derecho. Contorno. O trazo. O borde. Como le quieras llamarlo. Clic izquierdo. Relleno. O contenido. ¿Ok? Dos detalles importantes. Para que hayas pintado. Bien, profesor. Pero esto está muy bajo. Pues como que le falta anchura. Perfecto. De repente selección. Vamos a dar un poco más anchura. Se le pasó un poco. Le disminuyó un poco. Eso. Repito. Es justo visual de cada uno. Profesor. Le falta un poquito el ancho. ¿Qué podría ser del ancho? Podría tomarlo como un pequeño. Una. No sé si es la palabra. Está indifuminado. Como un efecto de luz. De sombra. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Voy a hacer un detalle. Está exagerado. Porque le falta un poquito. Otra vez. Herramienta. Mano. H. Usted era profesor. Pero parece que existe la barra de desplazamiento. Claro, señores. Existe la barra de desplazamiento. Sí. Sí. ¿Por qué no lo usan? Digo, hermano. Esto es Corel. Corel es esto, señores. Corel es lo que hago eso. A mí no me cuesta nada decir. ¿Sabe qué? Movemos para aquí. Vamos por acá. Y seamos felices trabajando. Está bien. Genial. Genial. Nadie dice que está mal eso. Está perfecto. Pero quiero trabajar en modo Corel. ¿Cómo eso es un profesor? Con la rueda del mouse. ¿Por qué sale eso? Con la rueda del mouse. Esto es Corel, señores. Esto es Corel. Yo lo que quiero también es Corel. Creo que el otro día lo manejas con Word, con tu Excel, ¿no? Con tu PowerPoint, con tu DRAG. Eso es típico, pues. Yo quiero enseñarte Corel. ¿Vale? Bueno, pues, ya más o poco no es exacto. No importa enseñarte la mayor cantidad de herramientas posible. Para que tú puedas trabajar y alguien vea. Ah, qué bueno. Este señor, este señor, qué joven, esta señorita. Pues, maneja bien su Corel, ¿ah? Tiene sus trujitos. Está bueno eso. Está muy bien. Está muy bien. Ok. El trazo está grueso. Ya. ¿Qué? Que esté grueso. Eso da igual, señores. Lo modifico. No te gusta. Muy, muy tosco el trazo. Ya, ponlo más fino. Eso queda a tu gusto, repito. Profesor, pero un trazo está más elevado que el otro. Lo seleccionamos y lo parejamos de tu gusto, ¿ok? Así que no te hagas un mundo ni te atrases por ese detallito. No, que el trazo está más grueso. Míjate. Repito, no te hagas un mundo con esas cosas. A ver, te comenté. En presencial, eso es el código. Podrían monitorear, ¿ok? Y en virtual, que no lo vea, pues, vaya, no sé. No te has calculado, disculpe, ¿no? No es que vaya, porque no se dice tanta cosa. Porque puede ser que pasen. En mi caso, no es necesario presionar ni control ni shift. En mi caso. Depende de la versión. Puede ser que también les dije. ¿Ok? Pueden ser la versión. Yo no me molesto ni con control ni con shift. ¿Lo se ven? Y mi mano izquierda uso solo a la derecha por el sur. Sería genial, pero no lo exijo porque no hay sabiduría. Bueno, cambio de color. ¿Está? Y ahora viene el detalle. Profesor, este rectángulo tiene algo en especial. Los bordes están redondeados. Son tan modos, pues, así, en vértice. ¿Sí? En línea recta, así que decíamos. No, eso es un vértice técnicamente. ¿Sí? No, así que está en punto, porque esto no está en punto. Está en vértice. O si quieres ver, ya termina de punto a punto y línea en línea. ¿Cómo tú le quedas? Técnicamente es un vértice, punto. ¿Ve? No hablas cosas raras. Es así. Bien, vamos aquí. La primera opción se llama esquina redondeada. La segunda, esquina festoneada. Vaya nombre que llaman esto. Y esquina biselada. Vaya, lo más raro que lo llaman. Así se llama esto. ¿Qué puedo hacer? Es por el nombre que le da por él. Así que vamos a agregarle 1, 2, 0.2 centímetros a 0.3. Yo creo que eso es bastante. Ahora, si tu curiosidad es, profesor, disculpe, pero solo me piden que cambie una esquina, no las cuatro. Si te das cuenta, acá en el medio hay un candado. Y si pasas el mao, dice, editar esquina simultáneamente. ¿Tú cambias una? Cambia la segunda, la tercera, la cuarta. Simultáneamente. Término que informático llamamos por defecto. O, pues, yo coloquialmente llamo cambiar todo el paquete. Yo lo entiendo. Disculpe, suena un poco rara a veces los términos que usan, pero digo como yo lo entiendo, ¿no? Cada quien tiene su manera de ser. Ok, profesor, más ético, simultáneo. Ético, simultáneo. Ahora, ¿qué dice? Bueno, tú le das a la medida que quieres, al 2, al 3, no sé, como tú, usted es eso que es a tu uso personal, ¿no? Vale, creo que cuando salió, no quiero exagerar. Usa el mouse, solamente la roleta, ni control, ni chip, por ejemplo, no estoy moviendo ni control el chip, como un saludo a mi mano, nada. Y, vaya, me olvido, como el hand, la costumbre de usar la cuestión es el programa. Entonces, se adapta la pregunta, pues, Corel. Corel hay que hacer la función como Corel. Vale, este V me da no sé qué cosa. Ah, me da esto, ¿qué parece? Herramienta, contorno, vaya, vaya. No quiero decir. Disculpe, que me he ido a otro lado, es que, pues, con Illustrator, bastante metacomandos, que son jugotecas, bastante. Pero Corel usa algunas cosas se parecen a Illustrator, incluso es que no. Por eso, disculpe el caso. Es un V que me mandó acá, que es otra cosa. Bueno, así. Ya, para no hacerlo tan largo, tan extendido esto, voy a seleccionar este efecto, voy a llevarlo abajo. Ahora, mi intención no es moverlo, por si acaso, esa no es mi intención. ¿Cuánto le falta? Mi intención es duplicar, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Ya. Pegar, ¿qué es? Ok, ni pegar. Bueno, entiendo. A ver, lo que yo hago es esto. Selecciono, muevo el objeto. ¿Con qué mueves? Con clic izquierdo. No, no creo que se mueves. Y como quiero duplicar, hago entre comillas, duplicar, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque supuestamente estoy moviendo. Y entre comillas, porque quiero darle un valor agregado, hacer dos por uno, por decir así, ¿no? Como que voy a copiar, moviendo y copiando, por decir, entre comillas, ¿no? Es un poco raro, pero es así. Ya, ¿y cómo copy y duplica, profesor? A ver. Con el clic izquierdo muevo. Yo no quiero mover. Si lo suelto, se mueve. Yo no quiero mover. Sin soltar el clic izquierdo, que es para mover, sin soltar, presiono clic derecho. Ahora sí suelto. ¿Qué pasa? Lo duplica. Pues entre comillas voy a copiar. En realidad estoy moviendo y copiando. Entre comillas. ¿Vale? Ahora, pues, esto lo voy a ajustar. Ya saben, me gusta darle suma a esta situación, porque quiero que se vea mejor. Y, pues, ya, nada. Pues está a mover. Para un lado, para el otro. ¿Ok? Esto se llama nodos. ¿Ok? Acá le llaman nodos. Esto le llama nodo. A ver, clickeo. Ahí está. Nodo. Nodo. Este le llama borde. Este le llama nodo. No sé por qué voy a poner su nombre, pero esto se llama nodo. ¿Ok? Nodo. Nodo. Este se llama nodo. En lo que es illustrator se llama puntos de ancla. Comento, por si alguien puede saber que le practica al illustrator. Dice, profesor, ¿es el mismo nombre? No. Esto se llama nodo. En illustrator puntos de ancla. Acá le llaman juego de tecla, en illustrator le llaman meta comando. ¿Ok? Lo mismo. Son sinónimos. Punto. A ver, por aquí parece que le falta un poco más de contorno. Le doy cuento aquí. Personalmente, disculpe, pero a mí no me gusta los sensuales. Yo le pongo 0.4 y se acaba. Pero es 0.4, ¿vale? Es mi manera de trabajar. A ti, ¿no te incomoda que a 0.4123? A mí personalmente no me gusta. Es lo único que yo siempre comento cuando hago un trabajo en bici. No me gusta. No se preocupa. Cada quien tiene, como le digo, sus tres cultivos. ¿Te parece? Si no pasa nada, vale. El trabajo, ¿no? ¿Te puedo decir? A mí personalmente no me gusta dejar con esas cositas de lo que sí. No se preocupa. Bueno, en fin, cada quien con sus gustos, como le digo, ¿no? Algo importante que estoy hace rato olvidando. ¿Me disculpe? Yo le disculpe el caso porque es algo que yo recomiendo. Si no recomendaría, pues nada, te voy a pedir disculpas. Todo bien. Es guardar. Creo que sí la guardé. No sé cuándo ni cómo. Pero está guardado esto. Está guardado. No sé ni cuándo ni cómo guardo. No sé si te uso guardo automático. No sé. Pero la cosa es que se guardo. A ver. Se supone que si esto vuelvo a seleccionar, muevo por aquí. Y derecho para duplicar. Debería aparecer. Acá está el botón guardar. La verdad que no me di cuenta cuando guardo. Es una cosa que ya pues con lo de la práctica creo que hago constantemente editado por el que tengo los fines de semana en presencial de ese curso. Pues no tiene que quedar en la cabeza. No se aguarda. No sé ni cuándo ni cómo ni a qué hora. Acá el punto no era llevarlo abajo. El punto es expandir esto. No sé por qué me confundí. Ya lo expandí. Y ahora pues esto tiene demasiado contorno. ¿Cuánto va? A 5. Repito. A mí no me agradan mucho los decimales. No sé por qué. Águenos por acá no. ¿Ok? En WebExit. En WebExit. Lo tolero todo. Al 100%. Ya cuando hagamos laquetación. Ahí me van a ver que si tengo un poquito más de tolerancia. En ello. Aquí no me agradan. No sé por qué dejarlos. Bien. Yo tengo entonces. Así va la situación. A ver qué he dibujado. Tal vez. Te pregunto. Tengo lo más lentito posible. Voy a poner un amarillo. Eso es lo que estoy dibujando. ¿Ok? Listo. El resto es muy sencillo de duplicar. Vale. Me pongo acá el zoom. Ahí voy al zoom. ¿Puedo seguir duplicando y modificando? ¿Sí? ¿Sí derecho? ¿Por qué no? Bien. Lo hago por ahorrar tiempo. ¿No? Por ahorrar tiempo. Podría crear más y más rectángulos de cero. Sí. Necesitamos también. Pero no. No es el caso. Por acá vemos una opción que parece camiseta de la selección. Siempre digo esa opción. Porque es blanco con una franja roja. Y pues la idea es que le quite el contorno. Esa es la idea. Le quite el contorno. 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 El relleno. Clic izquierdo. Relleno. Ahora sí. Lo pongo por acá. Lo llevo por aquí. Más o menos va así. Y pues vaya. Aquí. Está con su nombre. Yo pongo que sea 3. A ver. Nada. Muy poco. Creo que va a 4 esto. Hasta 5 creo que va. Ya. 5 contorno. Y lo duplico. Y así va. Duplica. Parece que su izquierda está un poquito extrañante. Porque su izquierda está uno parrido por abajo. Ahí lo arreglamos. Parece un poquito extrañante. Un problema con las piernas que hay en este diseño. Ahí lo arreglamos. Ahora un elixir. Para acá. Casi. Casi bien. Casi bien. Como que leía la medida. Pero creo que ese 5 es demasiado. ¿Qué pasa ahí? Ya tiene un elixir. No quiere eso. Y le voy un poco más de zoom. Porque ya digo. Es un poco detalloso en esto. Quiero que. Tome la mayor medida posible del espacio. Me parece que está bien. Podría dar esto un poquito más. Pero bueno. En fin. El clic derecho. A rellenar. Y por acá. Muevo al lado. Y el clic derecho. A duplicar. Ahora acá un momento. Reviso que estoy grabando. Porque a veces me da esto. Con la sorpresa de que. Lo bravo. No grabé. Cepa uso la grabación. Y vaya. Es más fácil para mi trabajo. Con la herramienta. Bajo el zoom. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Fierta. Fierta. Fierta un poco extraña. No sé por qué. Tiene un problema con la columna. Segura. Tiene una desgresión de la columna. Desgresión con los huesos. Un problema articular. No sé qué es un muñeco. Pero está un poco raro con su pierna. Tiene una patología. Con sus articulaciones. Aquí voy a la terapia. Este está ahí con un pie alto y un pie bajo. Eso no puede estar. Está mal ese detalle. Hay que arreglarlo. Lo que me dice. Ya. A 0.5. Repito. Le pongo contorno azul. La energía que le ponga. Publicación de práctica. Duplico. Clic derecho. Y ahí queda. ¿No? Genial. Ya. Ahora. Baja esto. Ahí está. Lo que está un poco extraño. Bueno. Eso lo arreglamos en un momento. Bien. Entonces. Duplico. Esa es la idea acá. Poder interactuar con el entorno de Corel. Con estas cosas básicas. Copias. Pegas. Mueves. Pones. Copias. Mueves. Me paso la la música que está un poquito extraño. Guardo. Me voy a esta opción. Del porcentaje. Encajar página. Ah. Me olvidan. Faltan los brazos. Faltan los brazos. Bueno. Me preocupa. Control A. Permite seleccionar todo. Control A. 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 Y volviendo aquí dibujar. Este señor está sin brazos. Ya. Voy a llevar el cuello. Clic derecho. Duplicar el cuello. Le voy a escondir un poco el cuello. Clic derecho. Y tengo la opción de rotar. Ya está. Ya roté. Ahí abajo. A ver qué tal queda el cuello. El cuello. Y el brazo. A ver. Así. El brazo. Porque está muy delgado. Está un poquito más. El brazo. Muy bien. Como parezco el brazo. Acá me dicen que tengo. ¿Cuánto de ángulo? 3. Ahí. Te voy a poner. Lo voy a poner a cero. El brazo tiene que ser un poco más ancho. Algo así. Ya. Más o menos. Yo tengo la idea. ¿Cuánto es la rotación cuadrada? 3. 3. 3. 20. 20. El 20. Ya. Más o menos ahí va su brazo. Pero no veo bien. Lo voy a quitar el relleno. Y veo que el bajo está muy grande Está bien, pero está muy grande Si ustedes se preguntan ¿Por qué no lo editó cuando está rotado? Porque cambia totalmente La perspectiva de esto No va a rotar como quiera Se va a distorsionar un poco O mucho se va a distorsionar Quiero decir que el ancho Me falta un poco más de ancho Un poco más de ancho Así voy, está dejando el ancho Está igual A ver, 3 3, 23 Ya, no se mata Esto va a tolerar el brazo Esto va bien Ya, otra de 5 O a 6 le haré esto Ya, a 6 A 6 le haré acá Creo que es mucho Ya está, listo Ya tengo el brazo Voy a duplicar el brazo Y como el otro brazo es más o menos igual Voy a, pues Hacer esta opción que se llama Reflejo horizontal Ahora, con el reflejo horizontal Me doy cuenta que este es un brazo más grande Que el otro Cerrado Lo que hace es que Como uno hace ciertas Estudias físicas Hace pesas Ya desarrolla un brazo Y el otro no Lo voy a dejar ahí Porque el otro se dispare Por si no me gusta para nada Se ve fatal Como puedo tener un diseño Entre ustedes y pues Ya, ahora esto Creo que a rotar una vez más Doble clic Y a rotar un poco Para ese antebrazo Un poquito más a rotar Quiero ahorita ganar ¿Cuánto es el ángulo que tengo? Ya con ese tengo bastante Ya, 2.80 Ya, ya tengo por dónde medir al menos Por acá Uno que es más pequeño Y vuelvo a probar Ese se debe de ir probando A ver 2.80 está genial Pero ahí está Muy, muy grande Un poco más Pequeño Entonces voy aquí Nuevamente Y así voy probando Voy practicando Voy probando Voy practicando Voy interactuando Ahora sí quiero que quede mucho Y esa es la medida Perfecto Ese es el antebrazo Que puedo trabajar Mira el antebrazo Acá estoy un poco honrado Tiene una persona Que tenga un brazo Más grande Que el otro Y un antebrazo Más pequeño Que el otro Bueno Distorsión del diseño ¿Qué puedo hacer? Este lo voy a dejar ahí Voy a pegar un poco más Para que vaya Para el antebrazo Que tiene ese señor Es uno más grande Que el otro Un poco defectuoso Está el diseño No importa Si uno queda más Creo que esto va a ser Nuestra nueva matriz ¿Sí? Aquí En realidad Eso no me importaba Tanto en el diseño Que sea uno más grande Que el otro Este no es el caso Pero ahora sí Pues quiero que quede Uniforme Un poco disparejo Debería salir Pero bueno Ahora sale Un poco mejor Perfecto Una vez acabado El diseño Guardar Importante Dos Encajar Encajar Control A Selecciona todo Lo pongo de un color Color lleno Y ya está Ahora El bloqueo que tenía Lo voy a sacar ¿Ok? Ya no me sé bloqueo Los brazos Están uniformes Perfecto Lo que voy a hacer es esto Voy a seleccionar Esta parte de aquí Quiero alinearlo Pero no está la opción De alinear aún Ya Primero voy a alinear Sus pies Esto está todo Que torcio Este señal No se preocupe Ok Para alinear sus pies Y todo Necesito la opción De alinear Yo está de cabeza Aquí por favor Perfecto Vamos a hacer eso Ok Nuevamente voy a bordar Y esto de la línea Está en ventana Tomen apunte La opción que digo Ventana Ventanas acoplables Alinear y distribuir Y ahí se me está Comprada la opción Juego de teclas O combinación de teclas Que opción es lo más Adecuado por aquí Combinación de teclas Control-Chis-A ¿Dónde está? Ventana Ventanas acoplables Alinear y distribuir Y aparece la opción Que está por aquí Acá me tengo Allí prender No sé qué voy a prender aquí ¿Qué más? No sé Me traje acoplables No sé Esa posición Decía Control-Chis-A Ya Listo Primero quiero alinear Estos tres El cuello La cabeza Y el Creo que el corax La parte superior Aquí hay una opción Que se llama Alinear centro y central Se alinea Estas partes Perfecto Ok Pero eso no está por demás Mejor alineamos Con todo eso Con todo el cabeza Y tronco Como me falta uno más Voy a agregar con shift Con shift Y voy a Ticklear ¿Dónde tengo? Cabeza Cuello Tórax Y por el salpón O tronco Todo Y lo alineo al medio Bien Como esto quiero que se aline Y se mantenga Clic derecho De paso Agrupar O control-G Lo he alineado Y lo agrupo ¿Cómo hacía? A ver, no entendí Esto es lo que hice Todo esto es uniforme Lo he duplicado Para que se pueda ver ¿Qué es lo que he hecho ahorita? Es seleccionado Lo he alineado Y Pues Lo he agrupado A ver, ¿cómo así? Vuelvo a desagrupar todo Vale, es que intencionalmente La cabeza Lo pongo por acá Lo puse Pero vamos a ver A propósito Solamente de manera horizontal ¿No? A propósito O intencionalmente Lo más apropiado ¿No? O si lo pongo O la intención Pues dirigida De que esto se desalinee Intencionalmente Prácticamente calculado Selecciono todo esto Y voy a alinear De manera horizontal Y así queda ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya, eso es lo que he hecho ¿Eh? Chao Ok Los brazos Creo que está bien Pero por si acaso Usar la regla Que está por acá ¿Está bien? Ahí como que un poquito Está diferido Voy a antebrazos Uno más arriba que el otro Un poquito Extraño mi diseño Sus muñecas Bueno Ni hablar, ¿no? Este voy un poquito más debajo Si quedo Y con la flechita No lo puedo bajar Aquí lo que me interesa Son las piernas Contra Desalineado Pongo una regla Y por acá Voy a trabajar Con la pierna Más arriba Más abajo Igual ¿No tenés que te falta? Entonces yo no tengo Una pierna arriba Y una pierna abajo Todo Todo ciego Aquí pues ahí Ok Como yo quiero que sean parejos ¿Para qué me aguanto Haciendo esto? ¿Para qué hago esto? Tengo la opción De alinear Esa Ahora Si esto quiero que esté Más arriba y abajo Ya es otro tema ¿De acuerdo? Es otro tema Que el sistema A la derecha A la izquierda Es otro tema Aquí lo arreglamos ¿Ves? Que la regla Nada que ver Chao A ver Vamos por acá Esto Igualmente Me pareja Está todo torcido Vamos a alinearlo También Estos torcidos Muy arriba Uno Dos Lo hicieron Con Con Chif Y lo parejo En los pies Faltan No se empiece Con chif Se le hicieron Y ordeno Ahora Una vez ordenado Esto ¿Qué pasa? Pues Un pie está más Alto que el otro Y no vamos a perder Tiempo Ahora Es lo que menos Queremos ver Así que Le vamos a bajar Sin una pierna ¿Por qué? Sencillo Selecciono Selecciono Y lo alineo Todo al Medio Nadie tiene un pie así ¿No? Claro que sí Ya está ¿Qué hacemos? Selecciono Estos dos últimos Y los alineo Para este lado Ok Pero ya Pero se vuelve a disparejar No Nada del anterior Selecciono Y lo agrupo Señores Practicando Lo fundido Selecciono Selecciono Y lo alineo Hacia acá Y ahora Si gustas Si gustas No tenés todo esto Agrupado Desagrupado Agrupado Desagrúpalo Desagrúpalo Que no quieres agrupar Y recién toma Toda esta pierna Que está derecha Y agrúpalo ¿Qué pierde? Nada Pero profesor Le falta una pierna Tranquilo Voy a terminar la pierna Suplicamos Con que derecho Tiene una opción Que se llama reflejo Y ya está Esto A ver ¿Qué es el peor Bien ¿Dónde se ha colado esto? ¿Dónde se ha colado esto? Ni idea Ah, ese es su pie Es su pie arriba A ver Control Z Control Z Control Z Control Z Decía Claro Y hago reflejo Pero no era real El reflejo era así Ahora sí Una vez Esto está agrupado Perfecto Llevo su pierna acá Ok Ahora ¿Qué hago para que esto se alinee? Es sencillo Selecciono Selecciono Lo que pasa es que esta pierna No le he Agrupado ¿Está agrupado? ¿Qué pasó ahí? Vale Con Control Lo vuelvo a seleccionar Con Control Lo hago con Chip Digo Chip Selecciono Y lo alineo Para este lado ¿Qué pasó? Selecciono A este lado ¿Qué pasó? Selecciono Con Chip Lo alineo Para este lado No Ah Ya Ya Me acuerdo Está bien Está que me alinea Pero a la orientación Del pie ¿Qué es lo que hago Es sencillo? Selecciono Primero este Después el otro Y lo alineo Se vuelve para este lado Se vuelve para este lado Ok 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 A ver ¿Cómo nos arreglamos esto? Ya Para hacer este problema Con la línea Alineación Simple Simple A la que complicarme Con la línea Cien Puso la regla Selecciono la pierna Y con la flecha Direccional Con la flecha Izquierda Lo cumplo ahí Y así Para dejarlo Y esto se acabó Más sencilla lo puede ser Me mudó la regla por acá Y lo mismo Selecciono Y lo digo Ya está Listo Se acabó Se acabó Eso es lo que quiero que practiquen Con varias herramientas Hacer esto Ahora si la tierra Piensa que está otro Arriba y abajo Ya sabes con qué lo alineas Con alineación superior Esta pareja Ahora si Vamos a encajar No se va a quitar Hacer otra cosa Encajar Y control Selecciono todo Y pues Clic derecho Agrupado Ahí está el muñeco Agrupado Ahora pues voy a Toda la página Y voy a cambiar dirección A la página El muñeco No tengo presión Ni contra de chip Lo voy a duplicar por acá Tengo el muñeco por acá Guardo Duplico con qué Clic derecho Muevo con mi izquierda Y para duplicar Le sumo Le agrego Clic derecho Ya está Y le pongo color Muñeco verde Muñeco amarillo Muñeco azul Naranja Creo que era el muñeco azul Ya está Ahora Otro detalle Que quiero sumar acá A la clase Voy por aquí Cursos Diseño gráfico Práctica 1 Esta práctica del muñeco La verdad que no me gustó mucho Porque luego me Disparejo En muchas cosas Y otro Estoy muy detallosa en eso No me gustó eso Así que voy a ser radical Y voy a mostrar este muñeco Que está Con ciertas averías No se preocupen Y la pregunta es Profesor ¿Nosotros lo pensamos en Corel? Sí Lo presentas en Corel Pantalla completa Y para que no hay problema Vas con la herramienta A La herramienta A Y pones acá tus nombres Y apellidos Así vas a poder ¿Ok? Y ahí va a ser Entonces cuando tú me presentes Una captura Tus nombres Tus apellidos Acá tu curso Tu oral Y todo No quiero que todos Piensen igual No quiero que todos Usen la misma tipografía Que eso se llama tipografía Que ya saben Llevo por ese segundo sitio De esa tipografía Y pues ya Así, ¿no? Es una captura Más fácil de revisar Bueno Yo quiero guardar esto Pero yo no voy a la muestra Con la herramienta Recorte No Esa es cosa anticuada Voy a hacer Archivo Exportar Miren Estoy haciendo un montón De cosas hoy día Exportar Ya importé Ahora voy a exportar Voy a exportar Como formato PDF No Yo no quiero PDF Yo creo que es un formato JPG ¿Ok? JPG Y lo quiero guardar aquí En mi caso No sé ustedes Y lo quiero guardar Dentro práctica 1 Como práctica 1 Pues 1 Porque ya saben Que el 1 lo he borrado Porque no me gustó Que está un poco Por si es muy eco Y quiero guardarlo Como práctica 1 Cortar Ok Me sale un mensaje Ok Ok Minimizo esto Y vamos a ver ¿Qué queda el producto? Era práctica 1 Abro la imagen Con fotos Y ahí está Pero Yo no quiero que envíen eso Ustedes Me voy a ver la captura Para ver que está En el Corel Draw No es Esto yo lo guardo Porque se me quedan Ah Me olvidé cambiar las manos Las manos resultan más No importa Y el La El brazo está muy pegado Lo voy a corregir Lo voy a corregir Hay dos cosas Y corregir la nueva cuenta Ya Entonces Para corregir Eso ¿Qué hago? Primero Voy a desbloquear todo Segundo Voy a ahorrar Este muñeco Porque es un Con cola Eliminada Bien Entonces Voy a tomar esto Uno Dos Tres Con Shift Y voy a separar un poquito el brazo Tampoco tanto Este muñeco Ya Ahí lo voy a separar Y este brazo Májese que está muy separado Lo voy a juntar un poquito Hay cosas que se me he olvidado Que no lo había visto venir Ya Ahí está Y ahora sí Selecciono todo Con text y todo Y le voy a poner un trazo 2.5 Ya 2.5 Me parece que eso está muy junto No sé Me parece Voy a ir a separar un poquito Un poquito esto Un poquito la mano también por acá Ya Listo El cuello con la Cabeza Que queda muy separado Estos detalles Lo hago De manera personal Ya No puedo diseñar Porque realmente No me parece muy bien Voy a ver mi nombre por acá De ahí arriba Para que me dejes trabajar Profesor ¿Y por qué no usa controlada En este caso? Porque controlada Va a seleccionar con nombre y todo Yo no quiero seleccionar con nombre y todo Pero es que ya no uso controlada ¿Ok? Si no utiliza el nombre Sí Yo no quiero agrupar el nombre Ahora no No es mi intención Ya Otro detalle voy a sumar aquí Aprovechar porque tenemos pocas clases Y en la clase clasa No estamos casi nada Pues Este naranja me gusta Pero está muy fuerte Quiero sumarle un poco el blanco Ahora sí Presiono la tecla control Y mire cómo se va a aclarar ¿Se acuerda? Se volvió un poco el melón Un poco el melón Pero ahora a ese melón le quiero sumar un poco de amarillo No sé qué se verá Disculpen Los experimentos que hagan Se volvió más naranja ¿No? Un naranja claro Pero a este le quiero sumar un poco de verde No sé qué se verá Disculpen Los experimentos que hago Y ahora le quiero sumar un poco de azul Y ahora le quiero sumar un poco de negro Y ahora un poco de naranja Y un poco de este de aquí No sé qué color será Azul Pasé ¿Viste? Pueden saber que esa se hace con su muñeco Pero bueno El punto es que Con control puede sumar colores ¿Ok? Puede sumar colores De poco en poco Y al final se va a crear el color que tú le des ¿Vale? Eso es lo que quería por aquí agregar Otro detallito Bueno, ahora sí Creo que está un poquito mejor mi muñequito Pero yo, no sé Cada tiempo es un gusto Lo puedes retocar todo lo quieras Guardar Pues ahí está guardado Hace rato lo quiero exportar como JPG ¿Ok? Lo voy a reemplazar porque ya lo tengo ahí Así que simplemente Replásalo Gracias Y reemplázalo Nada más Nada menos Salí un mensaje por acá Y ok Estamos de acuerdo Le podría subir mayor cantidad de resolución Pero mi imagen no tiene nada de Especial con eso Y ahí está Mi nuevo diseñito O mi nombito Bueno Ya le dije Ya les dije Y vuelvo a decir En este caso estoy muy detalloso Lo voy a exportar aquí a la PC Lo voy a reemplazar El anterior no me gustó mucho Aquí sí me agrada un poco más No importa Si era formato PNG Igual lo voy a borrar Chavo Dios Me quedo con este nuevo Un ratito voy a corregirlo De mi matriz también De mi matriz lo voy a borrar Ese muñeco que está con Otra medida Y me quiero quedar con este muñeco Que tiene la medida que sí quiero trabajar Bien Y voy a reemplazar Y voy a reemplazar No importa Cambia el color Cambia la perspectiva Cambia la dimensión Cambia el diseño Y Bien Ese es el punto de ser diseñadora Tiene que ser original Siempre renovaremos Esto lo voy a subir en plataforma ¿Dónde está la plataforma? Bueno, ahora que está a ver al alcance A ver Mouse Material didáctico Práctica Voy a borrar el 1 Anterior Voy a llevar este de aquí Voy a reemplazarlo ¿Dónde está? Ya lo subí en plataforma Y ahora también esto lo compartí en el grupo En WhatsApp que les he cerrado Por si quieren tener esta versión mejorada Y quieren trabajar con la versión anterior Bueno Ya, los trabajos con las actividades Voy a revisar Ya, la especie de cosas Me llevé todo un Así toda la clase Se puede instalar y hablar después Y ahí se me fue el tiempo Y así quiero avanzar un poco de práctica Este muñeco 1 Se lo dejo ahí si quieren Yo les comparto otra vez la práctica 1 La que acabo de hacer y actualizarlo ¿Ok? Si quieren practicar con los 2 Ok Si quieren practicar con otro muñeco Que le falta un poquito ahí Con arquitectura Si es todo doblado por un lado y el otro Bueno, como quieran Elijan el diseño Y lo que ustedes vean conveniente ¿No? Bueno, a ver Vamos con los Página 2 Acá hay una opción para sumarlo Para crear páginas Con más Clic Listo Archivo Vamos ahí a la práctica Importar Este muñeco que está sentado Por acá Listo Lo voy a Optimizar un poco Tal muñeco También creo que falta recortar A ver Y yo Le voy al recorte No sé por qué Tengo esa cosa Disculpen que ahí Me llevo unos segundos Pero pues Me gusta trabajar así El paso ya tienes Tienes un diseño Que se salió con mucho Espacio Y no quieres Para tu banner Puede ser que Usemos cosas por el cielo Para el Software de De maquetación Puede ser Ah Ya Ya me acuerdo Y quería recortar Cuando Yo he calculado todo Pero no he recortado No he confirmado El recorte Ahí estaba el detalle Está en mi error En mi parte Ahí Bien Bien Ahora sí Guardo Es la misma Pero que tiene otra página Bien Pues Vamos a ello Rapidísimo Ya Hemos aprendido Elixir F7 Ya Elixir Selección Ahí A resolver Elixir Creo que no tiene mucho Que Que cambiar Pero bueno Igual Ahí a la práctica Para ver Para ver Qué pasó Con su cabeza Este señor Bueno A ver qué pasó Algo No me cuadra Con su cabeza Este señor Ahí vamos Ahí vamos Ya Listo Ahora vamos con el cuerpo Lo mismo Un rectángulo Así Rapidísimo Porque ya no hay mucho Que explicar por acá Lo Llevo ahí A la medida Unos ajustes Unos ajustes Mínimos Por aquí Unos Contornos Y ahora Con esto Igual Un rectángulo Ahí va bien Igual Contorno Acabo de trabajar A full 6 Todos los contornos Por acá Lo puedo Ahí llevar Un poco más Igual Contorno No sé si Si ya puedo 6 No sé Que suma Como que hasta 1 Ya Y ahora Falta el de abajo Acá Si me estoy Bumando Trazo Trazo Podría haber Replicado Pero bueno No hay problema Esto Está un poco Más Arriba Uy Uy ¿Qué pasa? Ya no quiero Rectángulo No quiero Rectángulo Ahí ya A 5 Mínimo A 6 Ya 6 Esto Lo voy a poner Un poquito Más arriba Y bien Antes de avanzar Voy a seleccionar Uy Error de Tremendo Me he olvidado Bloquearme ¿Por qué bloqueo? Para no pasar Estos incidentes Selecciono Estos 3 Rectángulos Y ahí está Una herramienta Que se llama Soldar Y ya está ¿Qué es eso? Esto Lo unifico Lo unifico Eso es Seleccionas Seleccionas Los objetos Y acá arriba Se habilita Profesor ¿Por qué no aparece? Porque No hay nada que soldar Hay un objeto Y no puedo Que lo vamos a hacer Tiene que ser Mínimo Dos A más objetos Para poder soldar Bien Voy a terminar Con este personaje Antes que el tiempo Nos apremie Para que se hagan La resistencia Estamos a tiempo Voy a seleccionar Esto de aquí Y Darle aquí Clic 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 Y va por acá Ahí Un, dos, tres Cuatro Creo que está bien Ya tengo el brazo Con eso tengo El antebrazo Y Debajo de un poco Un poco Un poco Por acá Ya está Ahora el lápiz Que me hace muy Muy amplio Ahí está Ya Ahora un Elixir Para rematar esto Me estoy olvidando Guardar Siempre digo No lo estoy haciendo Pero bueno Ahora lo guardo Ahí queda Guardo Acá hay varias cosas Que puedo hacer Uno Selecciono Uno Con shift 2 Shift 3 Le pongo Un relleno Blanco Y quedó Ok Yo lo podía seleccionar Y lo podía recortar Pero bueno Ese es otro tema No quiero mezclar temas Más Lo pongo encima Lo monto encima Lo cubro encima Lo sobrepongo Le pongo color blanco Y se me va No me complico No les complico la idea Como hacer No sé cómo estaremos yendo Está muy bien O estoy muy rápido Pero pues hay tantas cosas Que poder Mencionar Y el tiempo Que le aporto Ya A ver Su quesito Vamos a poner Su quesito 8 Ya 8 Queda el quesito Solo me falta La silla Ya Esa es que Esa es Un rectángulo Por acá Un poquito Más Por acá Y por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Qué pasa? Si ya No sé bien No mucho A 7 Ya a 7 Y pues remato con esto Un Un rectángulo Tal cual lo voy a duplicar Pero estos rectángulos Me pueden quedar un poco Desalinear No sé por qué Tengo eso Eso en mente O eso es lo que me parece Ver Que voy a alinear Y pues nada A soldar esto Son tres rectángulos Que voy a seleccionar ¿Por qué aparece Soldar? Porque hay tres formas Si acá está soldado Ya no se puede volver a soldar Porque está soldado Y lógico Ya Ahora Vamos a poner colores Con la herramienta Cuentagotas Listo Así de sencillo Acá está cuentagotas Tomo la muestra Y la aplico acá Vuelvo a la primera opción Tomo la muestra Y la aplico aquí Tomo la muestra Y la aplico aquí Tomo la muestra Y la aplico aquí encima Tomo la muestra Y la aplico aquí encima Voy a ver si colore bien No lo sé Selecciono mi muñecito Lo muevo al lado Y si está con color Bien Y si no Pues ahí me está confundido Así está con color Ahora acá está el bloqueo Bloqueo Lo saco el bloqueo Bloqueo Echa un bloqueo Bloqueo Y ya está Ahora Si deseas cambiarlo manualmente El color de tu muñequito Bueno Si quiere cambiarlo manualmente Ya Creo que ya gustó Muy personal No No olvidar por favor Es muy importante Que yo sí Estaba olvidando O me he olvidado Pero ahí te lo voy a reivindicar Es agrupar Sí por favor Agrupar Agrupar Y como les digo Me gusta siempre Las cosas en orden Así que lo voy a alinear ¿Está? Están mis dos muñequitos Alineados entre ellos Listo Ok Perfecto El tercero A ver Vamos a ver si me da tiempo Para el tercero No lo sé Pensaba de un chequeo De los trabajos También Pero bueno A ver ¿Qué le puedo sumar Con el tercero? Ah Antes de todo Antes de todo Antes que me mude por acá ¿Por qué no? Archivo Exportar Este en el camino Exportar Dos Segunda práctica Guardar Ok Esto lo voy a sacar Y vamos por la tercera Archivo Importar Estamos importando y exportando Importación y exportación Bueno Este lo voy a volver a su Modo vertical Le voy a dar un poco el zoom acá Para que esto se pueda Expandir Ah Este es sesgado El efecto que tiene Se no sesgado Ya Pongo Bloqueo Bloqueo Y Encajar Ya está Bien A ver Vamos con ese de acá Así Siempre Le doy su Mano Y acomódate Y ya está Primero necesitamos un Rectángulo No son varios Es un rectángulo Bien Yo tengo un rectángulo Grande ¿Cómo hace ese efecto? Clic Y esta opción Que está acá Se llama sesgado Esta opción De inclinarlo Esta se llama sesgado Inclinó No se ve nada A ver Vamos con el color rojo Creo que el rojo Resete un poco más Esta se llama sesgado Ah Ok Entonces Ponerlo como una Cursiva Un texto Eso se llama sesgado Correcto Eso se llama sesgado Hay un poquito Que le faltó Un poquito Que le sobró Ahí se lo parejo Y ahí está Mucho mejor Es el lugar Le faltó un poquito Después Está muy A ver ahí Hay que ser Ok En sesgado Lo puedo recalibrar Ahí un poquito Más Un poquito Menos Sí Porque el sesgado No creo que tenga Medidas Sesgado No hay medidas Sesgado Padre Con milímetros Sería Como si Al ojo Así Calculando Calculando Y hay que A ese lado El otro lado Está fatal Este lado Está bien Pero el otro Está fatal Bueno Hay que Ahora mejor Ya está Ahora los otros Pequines Muy parecido A esto Podría Hacer esto Podría Tuplicarlo Tomarlo Como modelo Ahí Acoplarlo ¿Por qué no? Ya está Lo llevo por acá Lo llevo por aquí Lo vuelvo más Delgado Esto Porque está Muy ancho Y simplemente Tomo la base ¿Cuál es la base? Esta Un poquito más Y esto Pues Asesgado Y ahí está Bien Esto Lo voy a llevar Aquí Ok Ahora Para que se vea La diferencia Pues Cuenta gotas Y darle Color Tanto de contorno Control Z Tanto contorno Como relleno Está Aparece Contorno y relleno Ya está Pero para que se pueda diferenciar Porque Dudo que se pueda diferenciar Lo voy a hacer Lo único que va a hacer Este truquito Voy a seleccionar Lo voy a mover Lo más derecho posible Sobre el otro lado Ok Nada más Clic derecho Derecho A ver Quiero que está derecho Está muy bajo creo Antes de soltar Voy a calcular bien Quiero que está muy bajo Voy a poner la regla Bueno A ver ¿Cómo es la regla? Y creo que está derecho ¿No? Creo que sí Creo que sí está derecho Bueno Voy a colocar También que elijo Borra esto Ok Voy a colocar Que elijo Que no veo nada Un verde Contorno Celeste Quiero que la regla Me ayude Para poder hacer La copia Pero lo más derecho posible A ver Vaya regla Que ayuda Vaya colores Que me doy Por elegir Ya Esto Va a ir ahí Aquí derecho Ya Un eje duplicado Un eje duplicado Voy a poner Bueno Voy a pulsar Control D 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Tranquilos Tranquilos Profesor Está bien Pero está lleno Es un poco Que se inclina Para abajo Ya Tranquilos Eso es lo que menos Me preocupa ¿Por qué profesor? Porque podemos seleccionar Y tenemos la situación De alinear A la parte superior Y ya está No pasó nada No pasó nada Ok Ya está Claro Por ahí Que esto está Un poquito más Al otro lado Un poquito menos Un poquito más Bueno Lo voy a dejar tolerable Eso Ok Lo voy a obviar Esto va de color Acá está el color Naranja Ok Y esto Lo voy a aprovechar Y lo voy a agrupar Agrupado todo eso Voy a llevar este objeto Que es morado ¿No? A ver Cuentagotas En cara de tomar la muestra Aplicarle Aplicarle Pintar Este morado Bien Oscuro es esto Entonces Ahora sí Lo selecciono todo Y lo alineo Pues al medio Horizontal Al medio vertical ¿Ya está? ¿Listo? Ok Y esto lo vuelvo a seleccionar Y lo agrupo Y esto es lo que yo conseguí ¿Ok? Esto lo he conseguido Ahora me parece Que los borros Están un poco Anchos Y ajustar Aquí está grupado No, no está grupado Esto se lo hicieron todo Este lo voy a hacer Así Ajustar un poco por aquí Lo voy a ajustar un poco por acá ¿Listo? Un poco mejor Voy a la proporción Agrupo Y ya está Esto lo pongo por acá Y para que no me parte el otro Lo voy a expandir un poquito más ¿Ok? Ya está Y ahora pues lo puedo asesgar todo Y ahí pues No me hago rollos con el anterior Que es un poquito derecho Un poquito Más Es un pequeño detallito Ya con esto La misma técnica Voy a Seleccionar A crear un Rectángulo Un rectángulo Lo único que voy a hacer es tomar el rectángulo Llevarlo aquí Y Y Y derecho Ok Ahora Control D Control D A ver ¿Qué pasó allá? No está Porque hemos de otro lado Entiendo A ver Otra vez Esto Lo voy a poner aquí Y derecho Control D Y me mandan a hacer En pequeño recorto Acá Ya Normalmente lo haré ¿Qué voy a hacer? Y de hecho Ahora Colores a cada uno Color, color, color Y color ¿Sí? ¿O esto iba? Color Sí Creo que iba con todo negro Ya con todo negro Ya con todo negro Ya, ¿no? Y ahora Con todo negro Color, color Color, color ¿Cómo sabes que está poniendo colores? Porque en la parte inferior se va aplicando Por eso Ahora selecciono todo esto Lo agrupo Y lo muevo con una copia y perifiquito Que lo volvemos Perfecto Perfecto Este es el círculo Muy parecido Quiero un círculo Acá sí presiono Control Porque quiero un círculo Me va a hacer un elixir Ok Acá presiono el chip Ya está Ya tengo el círculo Ahora lo que hago es presionar el chip Y quiero un círculo un poco más pequeño Y chip Un círculo un poco más Moderado Bien Cuentagotas Color, color Pero como quiero la mitad Voy a seleccionar Voy a alinear Alinear Y pues Voy a hacer varias cosas Esto Es sector circular Y le doy 180 181 181 180 180 180 El segundo Lo mismo Sector circular 180 Y el tercero Sector circular 180 180 180 No, dice 8 Vuelvo a seleccionar Si no está agrupado Agrupo Y como quiero rotar Acá está el ángulo Le haré 90 Creo que está bien Perfecto Excelente Lo llevo acá Y ya está Listo Bueno Los dos últimos Es muy similar Así que lo voy a dejar ahí Vamos a ver Cómo quedó Cómo quedó Mis diseños Voy a Desbloquear esto Y lo voy a llevar A un lado Ahí está Está mal Aparte Hacer uno Pero bueno El tipo No va a terminar Ahí está Eso es lo que voy a hacer Ya Listo Entonces A ver Por acá Tengo que revisar No sé Aquí ahora revisaré Buen día Ya me salió Un labor Vamos a tomar asistencia Que es el que me preguntaron Creo Los trabajos Lo envías En pantalla completa Así como está Cada uno Me voy a dar tu nombre Así Página uno Toda esta pantalla completa ¿Cómo así Pantella completa? No se lo entienden Ya Haces tu recorte En un Word En un PowerPoint Con carácter Quiero que me envíen Fotitos Fotitos Yo no quiero fotitos A ver si me voy a tomar Cactura Con fecha y hora Así Así envías Pero en un PowerPoint Acá no tengo Instalado No tengo No tengo Pantalla completa Que se vea Todo Tu pantalla Con tus datos ¿Cómo te llaman? Tu fecha y hora Tu fecha y hora Pantalla completa Yo estoy diciendo Cosas personales No Yo tu Pantalla de core En un Word Ok Tu carátula Mi ejercicio 1 Esta pantalla completa Te voy a poner Un PowerPoint Mi ejercicio 1 Mi ejercicio 2 Con tu nombre y apellidos Mi ejercicio 3 Esto se ha Pues que leo Se ha salido de contorno Porque pues He cambiado la Presentación de la Ajuste de la pantalla De la pantalla En el documento Por eso se ha desbordado De igual Así Cada uno con su nombre Acá no lo he vuelto a pegar Pero cada uno con su nombre Bueno Ahora sí Pueden buscar las exigencias Que el tiempo nos apremie Estamos 10 y 30 y tantos Bueno Quería acabar este ejercicio Lo voy a hacer lo mejor posible Esto Ya está Y así Hemos avanzado Algunas cosas Importantes A la próxima clase A la próxima clase Quinto ciclo ¿No? Ahí están los puestos Animación gráfica Voy con el 3D En publicitaria Con el XC Vamos a hacer maquetación Vamos a ver cómo nos va Y hoy pues Con lo que es diseño Entonces Hoy día son Tema Creación de Formas Formas Básicas Básicas Punto Ya Vamos a llamar la asistencia Espero que todos estén Atentos Día 26 de febrero Calcín Dos clases ¿Quiénes has? Yo grabo Casa Vilca Presente profesor Buenos días Chávez Buen día Chávez Presente profesor Buenos días Buen día Otro que no viene No sé Escobar Dos clases que no vienen No sé qué Tampoco te justifican No dicen nada Pérez Alcázar Buenos días Profesor Presente Ya la clase pasada No te vi Quintanilla Me decís ingresé Bueno te digo que no te vi Porque no tomo Tres asistencia Quintanilla Buenos días Profesor Presente Buen día Vela ¿Hay o no hay? Bueno Siguiente Alcázar Ferreira Alcázar Presente profesor Alcázar presente Ya Presente profesor Buenos días Ya Vela Panuera Presente profesor Buenos días Rodríguez Dos que no hay Sotelo Presente profesor Buenos días Torres Ya está Rodríguez Torres Y Espinosa Presente profesor Buenos días Ya Entonces A ver Alguien más por ahí Me saqueo A ver Vamos a ver ¿Quién fue? Ah Ahí está Montalvo Ya Montalvo Está Montalvo Entonces Falta Torres Escobar Calcín Hoy ya faltan Tres La clase pasada También faltaron Tres Oye Se están aturrando Para faltar Tres Torres Escobar Calcín No hay No saben Opina Andrés 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 Campos ¿Quién será Andrés Campos? No lo conozco Se vayan No, no vino Andrés Campos ¿Quién será el noce? Bueno, en fin Listo Damos por finalizado Nuestra sesión De clase Número 2 Del curso de diseño Gráfico Tres ejercicios Que quedan Para que ustedes Lo vayan haciendo Esto yo lo reviso En semana 6 Esto es el ejercicio Solamente ya quedó pendiente Lo del PPT Que ya lo revisaré Pues a los que envío Puntualmente Lo que ha registrado Ahí con su fecha De puntualidad Bueno Un gusto con todos Buen inicio de semana Hasta la siguiente sesión De clase Con el curso de animación Publicitaria Nos vemos